Como todo preparado para el directo de hoy, bienvenidos a los que os vais a conectar ahora y también a los que estáis viendo esto en diferido, ¿de acuerdo? Hemos recibido muchísimas preguntas, una vez más, siempre que hablamos de este tema, el buzón arde. Hoy nos reunimos con Blanca Paraíso, que es la doctora que ya conocéis porque hemos hecho 1.200 millones de lives con ella, bueno, 1.200 no, pues 1.199 directos con ella. Es la directora médica de Law Fertility Clinic, uno de nuestros colaboradores. Mientras se une, os recuerdo que, ¿qué pasa con los colaboradores? Bueno, pues que tenéis descuentos en la web para vuestros tratamientos si hacéis tratamiento con ellos. Bueno, ya se han unido, así que les voy a aceptar. Además, estos en concreto, Law Fertility Clinic, tienen primera visita gratuita, así que, bueno, y la podéis disfrutar tanto de manera presencial como online. Buenas tardes, Blanca. Hola, ¿qué tal, María? Aquí te estaba presentando, como Dios manda, como siempre recordando lo de la primera visita gratuita, que es súper importante. Lo recordaremos a lo largo del directo para la gente que se vaya conectando, porque me parece una oportunidad única de hablar con un equipo médico cara a cara, bueno, cara a cara o de manera online, siempre lo recuerdo. Para resolver dudas personalizadas, ya que una vez más, Blanca, como siempre nos llegan consultas súper interesantes, pero algunas, ¿qué pasa? Que son un poco personales o seguramente necesitas a la paciente o a los pacientes delante para ver su historial y poder dar una respuesta adaptada a esa necesidad. Sí, siempre pasa, que muchas veces nos falta información para responder algunas preguntas, pero bueno, intentaremos responder todas. Exactamente, yo te las voy a hacer como siempre todas. No me das. Si hay alguna, ya sabes, que, como bien decimos, necesita esta consulta personalizada, pues lo recordamos, que tenéis la consulta, la primera visita gratuita, y ya se puede disfrutar de manera online o presencial. Siento ser pesada con esto y aquí parece promoción a tope, pero es que es, os lo digo siempre, aprovecharos de estas oportunidades. Hoy vamos a hablar, que no es la primera vez que tocamos este tema, de baja reserva ovárica, pero nos centraremos en estrategias también, ¿vale? Vamos a hablar de lo que compete, pero vamos a dar soluciones también, a ver qué podemos hacer con este tema que nos trae tan de cabeza. Bueno, antes de nada, ¿qué tal estás? No te he preguntado nada. Yo aquí ya me meto aquí, ¿todo bien? Pues nada, todo bien, todo fenomenal. ¿Y tú? Venga, un abrazo para todo el equipo de la Fertility, que siempre se porta súper bien con Hello. Blanca, ¿qué es la baja reserva ovárica? Pues a ver, la baja reserva ovárica es, lo que se refiere es como al número de óvulos que nos quedan a las mujeres, ¿vale? Y más, de una forma más específica, a cuántos óvulos vamos a poder conseguir al hacer una estimulación ovárica para una fecundación in vitro o para una vitrificación de óvulos. Las mujeres nacemos con un número X de óvulos y se van gastando a lo largo de toda nuestra vida. Con lo cual, bueno, pues a más edad, menos óvulos nos van quedando. Y los ovarios también son muy listos y van, en cierta forma, como, bueno, teniendo cuidado con esa reserva. Cuando ya ven que quedan poquitos, pues ya al principio del ciclo activan menos. Entonces, cuando somos muy jóvenes, como tenemos un montón de óvulos, pues los ovarios activan a lo mejor 15, 20 óvulos inmaduros al principio del ciclo para que se seleccione el de mejor calidad de ese pool de 15 o 20 y el resto se pierda. Cuando ya nos van quedando menos, pues a lo mejor ya al principio del ciclo solo activan 4. Y de esos 4, pues crece el que tiene, digamos, mayor sensibilidad a las hormonas y el resto se pierde. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos una estimulación ovárica, yo, el número máximo de óvulos que voy a poder conseguir son los que activa el ovario al principio del ciclo. Entonces, si el ovario tiene una reserva muy buena y activa 15, 20, pues yo puedo conseguir entre 10 y 15 óvulos, puedo conseguir un buen número de óvulos. Pero si solo me activa 4 o 5, pues como máximo voy a conseguir 4 o 5 óvulos. Ya. A eso se refiere la baja reserva ovárica. Y bueno, nosotros la forma que tenemos de ver un poco cómo es la reserva de la mujer es con la ecografía, que hacemos el recuento de folículos centrales, vemos esos óvulos inmaduros que activa el ovario al principio del ciclo, que se ven como unos quistecitos negros, como unas bolsitas negras de líquido, que son los folículos que contienen dentro los óvulos inmaduros, y mediante la hormona antimuleriana. Vale. Y según los últimos criterios publicados, que son los de Poseidón, que son los que estamos utilizando a día de hoy para clasificar las pacientes y poder hacer estudios en cada grupo de pacientes diferente, se considera baja reserva cuando hay un recuento de folículos centrales por debajo de 5 y una antimuleriana por debajo de 1.2 nanogramos mililitros. Vale. Mira, hay una pregunta que... A ver, esto es para muy debutantes en reproducción asistida, pero que asiente con la cabeza si te han hecho esa pregunta. No, yo seguramente que tengo bien la regla favorita, porque como no tengo la regla... Esto es común que... A ver, ya digo que es para muy debutantes, porque seguramente muchas mujeres que caen en tu consulta dicen, a ver, no tengo yo ningún problema porque yo tengo la regla y óvulo perfectamente. Error. No tiene nada que ver. Mientras queden óvulos en los ovarios, se van a seguir produciendo reglas. O sea, cuando llegan a menopausos, porque ya no queda ningún óvulo, pero ya durante los años previos ya quedaban poquitos y ya el número de óvulos que va activando cada mes el ovario ya puede ser bajito. Y claro, al final, en una fecondación in vitro, pues al final el pronóstico va a depender del número de óvulos que podamos conseguir, de la calidad en la misma medida, que luego hablamos, si quieres, pero en gran parte el pronóstico de un tratamiento va a depender del número de óvulos que podamos conseguir. Es decir, que la pregunta iba más bien porque por tener la regla no significa que no haya ningún problema de fertilidad. Es decir, que hay veces que cuando estamos empezando en esto parece ser, o sea, nos creemos que por tener las reglas irregulares, no tener ningún problema en ese sentido, no va a haber ningún problema de fertilidad. Obviamente, sin contar con que puede haber un problema de fertilidad masculino. Claro, claro, por supuesto. Vale, hablamos, si te parece, entramos en este tema también de diferenciar cantidad de calidad. Podemos tener pocos ovocitos, pero que sean buenos y perfectamente aptos para quedarnos embarazadas. Efectivamente. A ver, normalmente la calidad de los óvulos, el parámetro con el que está en más relación, que esto lo hemos hablado muchas veces, es con la edad de la mujer. Luego hay otros factores, como el estilo de vida que llevemos, no como patologías como una endometriosis que pueden afectar a la calidad de los óvulos. Pero, en general, podemos hablar que la calidad está en función de la edad de la mujer. Cuantos más años, como nosotros nacemos con nuestros óvulos, pues bueno, cuantos más años pasan con nosotras, pues más se van estropeando. Igual que nos van saliendo las arruguitas, pues igual los óvulos se van estropeando y van perdiendo calidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los óvulos van perdiendo calidad, pues que producen un mayor número de embriones con alteraciones cromosómicas, ¿vale? Alteraciones genéticas, tipo síndrome de Down. Lo que pasa es que, bueno, el síndrome de Down es el más conocido porque es compatible con la vida, pero la mayoría de esas alteraciones son embriones que ni siquiera nos dan embarazo o nos dan aborto de poquito tiempo, ¿vale? Entonces, una chica jovencita con una baja reserva, ¿vale? No es lo más habitual. Normalmente también la cantidad, lo que decíamos, va bajando con la edad, pero hay mujeres que nacen con un número de óvulos bajito y ya tienen una baja reserva, a lo mejor con 30 años, ¿vale? Pues esas mujeres tienen una baja reserva, tienen una cantidad bajita, pero la calidad a priori debe ser buena, ¿vale? Entonces, aunque tengamos poquitos, pero si son de muy buena calidad, pues vamos a poder conseguir un embarazo. Cosa importante. Dime. Que la baja reserva no es per se una causa de esterilidad. O sea, se activen al principio 5 o se activen 20, en un ciclo normal de una mujer va a crecer 1. Entonces, da igual que partas de muchos o pocos de cara a quedarte embarazada de forma natural, ¿vale? Incluso hay estudios hechos con inseminación, con semen de donante, en los que daba igual que la mujer tuviese una buena reserva, una baja reserva, que a igualdad de edad se embarazaban igual. Porque lo que crece, si es de buena calidad, pues al final... Es lo que necesitamos, realmente. Últimamente. O sea, si hay más de buena calidad, pues mucho mejor, mira, ¿qué más quieres? Pero es que hay veces que nos escriben compañeras que dicen, es que solamente me han sacado 3 agustitos. Y decimos, fantástico, ¿son buenos? Es la pregunta. O sea, yo sí que recuerdo que ha habido veces que en la misma extracción, diferentes compañeras, una ha sacado 17, la otra 20, no sé cuántitos, y otra 3. Es que aquí no nos tenemos que quedar, en la cantidad nos tenemos que quedar. Ahora viene lo bueno. ¿Qué calidad hay de todos estos? De la que ha hecho 17, de la que ha hecho 18 y de la que ha hecho 3. Igual la que ha hecho 3, la ha hecho 3 maravillosos. Y esta es la que sigue adelante. Que es que nunca se puede saber. Por eso decimos que hay que personalizar. Claro. Efectivamente. Es que no es lo mismo 3 óvulos de una mujer de 35 años que de una mujer, a lo mejor, pues de 41. Normalmente, mira, más o menos así hablando, estos números súper generales, ¿vale? Pero más o menos. En una mujer por los 35 años o menos, de 5 óvulos vamos a sacar un embrión sano, ¿vale? De 5 óvulos. En una mujer de 40 años necesitamos 10 óvulos para tener un embrión sano. Vale. Entonces, claro. Ojo, que puede ser que la mujer de 40 saque 3 óvulos y ahí está el bueno. O sea, que puede ser perfectamente. Pero bueno, muchas veces vamos a tener que acumular o bueno, utilizar todas estas estrategias que ahora vamos a hablar para intentar sacar por lo menos el mayor número posible de óvulos que tengan capacidad de esos ovarios de darnos. Oye, antes has hecho por ahí un pequeño apunte que ya lo hemos comentado en otros lives, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Hay algo que podamos hacer por mejorar la calidad ovárica? Porque tú has apuntado llevar un estilo de vida sano que sería la base. Sí, pero ¿hay algo más? Vitaminas. Esto siempre se pregunta, a ver, no hay nada que esté demostrado que mejore la calidad ovárica, ¿vale? Nada. Nada. Dentro de eso, si tienes una vida sana, comes sano, evitas tabaco, evitas alcohol, pues bueno, vas a evitar hacerle más daño o que empeore más rápido esa calidad ovocitaria, ¿vale? Es verdad, bueno, por decir, pues sí que hay estudios que dicen que la coenzima Q10 puede mejorar un poquito la calidad ovárica y todo lo que serían antioxidantes, ¿vale? Sin estar claramente demostrado, o sea, hay que tenerlo claro. Pero bueno, sí que es verdad, yo sí que tengo pacientes que les mando la coenzima Q10 porque bueno, es algo que daño tampoco les va a hacer, pero dejando muy claro que esto no es la panacea. Vale, y un apunte, si me permites, que siempre en esta parte lo hago, cualquier cambio que introduzcáis en vuestra vida, en el momento en el que estáis en tratamiento, por muy ligero que os parezca, por ejemplo, tomar una vitamina, que dices, bueno, una vitamina me la puedo tomar en cualquier momento, por favor, por favor, por favor, ponedlo en conocimiento del especialista que os lleve. ¿Por qué? Porque muchas veces os vais a sorprender, que igual el especialista dice, pues igual no es el mejor momento que estés tomando esto ahora, o igual sí que te dice, fenomenal, perfecto, a punto que estás tomando esto. Por favor, cualquier cambio en vuestra alimentación, en vuestro estilo de vida, es el momento de compartir todo en equipo con el especialista, ¿vale? Ya está, fin, ya he hecho el apunto que quería. Nos vamos a meter en las estrategias, pero antes tengo aquí una consulta, si te parece ya, como ha saltado aquí en el directo, es de Sandra, que dice, a ver si me podéis ayudar con una duda. Si solo madura un óvulo al mes, ¿por qué es más probable con una reserva alta que baja? Es que no es más probable. O sea, tengas una baja reserva o tengas una alta reserva, si te crece un óvulo, hay igualdad de edad de la mujer. Si no hay otros problemas, la posibilidad de embarazo va a ser la misma. Tengas una baja reserva o tengas una alta reserva. Vale, vale, vale. Mira, por aquí Moni también nos hace una pregunta, pero aquí hago un punto. Y aparte, Moni, si quieres cuando termine el live, si queda un ratito, nos metemos con este tema, pero es que has abierto un jamón que es... Porque nos pregunta si podemos hablar de uvodonación y epigenética, pero claro, es que eso me parece como que es para... Igual, para otro directo, no es que no te quiera contestar. De hecho, hay algún live que tenemos por Hello que habla de esto. Pero si quieres, si queda un ratito al final, hacemos un pequeño aporte, ¿vale? Pero ahora nos vamos a meter con las posibles estrategias para conseguir una mejor respuesta. Yo me he apuntado aquí alguna cosa que te he pasado antes, para que no se nos olvidara nada, pero te lo dejo a tu libre albedrío, si te parece, porque creo que vas a trazar una... Me he hecho un guioncito para no dejarme nada. De todas las posibles opciones. Lo tengo aquí, lo mismo en algún momento miro para la derecha, pero es para no dejarme nada. No, yo también, no es así que esté tímida, no. Es que tengo justo en este las preguntas que nos habéis hecho llegar y el guioncito de Blanca también. Ya te digo, te lo dejo a ti esta parte, porque creo que lo vas a explicar muchísimo mejor que yo y empezamos con algo que es que creo que no sé ni pronunciar, Blanca. Lo voy a intentar. Dosis de... Voy al mal. Dosis de gonadotropinas. Eso es. Las gonadotropinas son las hormonas que utilizamos, la medicación que utilizamos, ¿vale? Son gonadotropinas porque en realidad son las mismas hormonas que produce el cuerpo para que todos los meses nos crezca un óvulo, solo que nosotros la damos a una dosis más alta para intentar que nos crezca más de uno, ¿vale? Genial. Entonces, en cuanto a la dosis, bueno, comentar que lo que decíamos, o sea, el ovario tiene al final una capacidad máxima de producir óvulos. Si hacemos una ecología a principio de ciclo y hay cinco folículos centrales, por mucha dosis que yo dé, voy a conseguir que crezcan cinco folículos, ¿vale? Y los estudios lo que han visto es que no tiene sentido poner dosis por encima de 300 unidades internacionales de CSH diarias, ¿vale? Que no se ha visto beneficio de poner 300 o poner 600. O sea, una vez llegas a 300 ya, por mucho más que subas, se van a gastar más dinero, que no es que sean además especialmente baratas estas medicaciones y no se van a conseguir un mayor número de óvulos, ¿vale? Vale, de acuerdo. Sigue, sigue tú para... Venga, luego, sigue tú. Luego, siguiendo con el tema medicación, el tipo de medicación, ¿vale? Vale. Y aquí hay dos cosas a comentar. Lo primero, hay dos tipos de hormonas, la FSH y la LH, ¿vale? La FSH, bueno, es la que generalmente, vamos, se utiliza siempre en cualquier estimulación ovárica y podemos añadir o no actividad LH, ¿vale? No quiero dar nombres comerciales, pero bueno, hay como diferentes, ¿vale? Vamos, que no tengo problema, pero por si acaso. Con la actividad LH se ha visto que en mujeres que tienen una baja reserva se puede conseguir que tengan mayor número de óvulos, incluso se ha visto mejores tasas de implantación, no se sabe si por mejor calidad de los óvulos o por mejor receptividad del endometrio, pero bueno, sí que nos puede beneficiar el añadir esa actividad LH a la FSH, ¿vale? Vale. Y luego, también existe, dime, si te ibas a meter ya con los agonistas o no, vas a quedar... Vale, ya no. Vale, es que aquí tengo una cosa importante que comentarte, pero sigue con esto. Vale. Y luego, también, tanto de FSH como de LH, que son las dos hormonas que utilizamos, hay diferentes formulaciones, ¿vale? O sea, que se prepara de forma diferente en el laboratorio. En general, se puede hablar de hormonas de origen recombinante, que son las que se hacen 100% en el laboratorio, y hormonas de origen urinario, que aunque esto suena un poco raro, pero se extraen de la orina de mujeres menopáusicas altamente purificada. ¿Claro? Sí, sí, tal cual. Entonces, no es que una vaya a verse mejor que otra, ¿vale? Mujeres con baja reserva. Pero sí que se cree... O sea, hay mujeres que responden mejor a un tipo de recombinantes que a urinarias o a urinarias que a recombinantes, ¿vale? Y bueno, pues existen una serie de test genéticos como para intentar determinar, antes de iniciar una estimulación, a qué tipo de medicación va a responder mejor la mujer, ¿vale? Entonces, bueno, pues... A ver, esto no está de todo claro. La evidencia científica es dudosa. Bueno, de hecho, nosotros vamos a empezar un estudio precisamente con estos test que lo voy a contar el viernes en un directo muy cortito hablando solo de esto, ¿vale? Que es el medio más orientado a mujeres con reserva normal. Pero bueno, en mujeres con baja reserva también se puede hacer este test para ver a qué hormona puede responder mejor. Pero ya os digo que la evidencia es dudosa, no está clara. Por eso nosotros, por ejemplo, estamos empezando ese estudio para ver si realmente estos test genéticos sirven o no. Vale, os invito ya, lo recordaremos al final del directo también, a seguir a la Fertility Clinic para enteraros de todos los lives que van a hacer este junio que yo ya... Estad mi sacio y yo y van a partir la pana. También las charlas especiales que tenéis en Madrid. Hago aquí también una... Sí, sí, sí. Vale. Por favor, seguir desde aquí de la pestañita, de la fechita, seguir a la Fertility Clinic. Además, le vais a dar una alegría de la muerte seguramente al community manager que nos espera este aluvión de gente. Y estéis en contacto con ellos para, lo que os digo, los likes y las charlas informativas que tienen este mes de junio. Este mes de junio, todos los miércoles, charlas informativas de, bueno, de CID, con DGP, digo donación para mamás sin pareja, para parejas de chicas. Gratuitas. Todos los miércoles. Gratuitas. Todos los miércoles. Charla, picoteo y visita guiada a la clínica. Así que nada. Oye, no sé si yo, no sé si yo, el picoteo también. Me cuentes de Zaragoza. Oye, una cosa que, rescatando esto último que has dicho, es importante una vez más recordar que hacéis esta serie de pruebas para determinar qué tratamiento al final ponéis en una mujer con baja reserva avárica para personalizar el tratamiento. Porque es que hasta que no se hace una serie de pruebas, es imposible determinar hacia qué camino va, hacia el A o hacia el B, ¿no? A ver, normalmente esas pruebas genéticas no se hacen en la inmensa mayoría de los casos, por lo que te digo. Porque todavía no acabamos de tener claro si realmente sirven. Entonces, la mayoría de las veces no lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, es una posibilidad que, bueno, pues vamos a ver si con la investigación vemos que eso nos puede servir para mejorar la respuesta de las pacientes. Bueno, me refería más bien al tipo de pruebas que haréis en lo Fertility para determinar qué tratamiento se implanta en un paciente o en otro. Es decir, ya no a nivel genético, que sabemos que es súper complejo. Claro, luego, claro, dependiendo de las características del paciente, de si ha hecho ciclos previos y tenemos información al respecto, claro. O cada paciente al final es un mundo, sí. Vale. Aquí veo que hay un punto que dice diferentes protocolos agonistas y antagonistas. Me gustaría que explicaras esto porque además son dos palabras que nos vienen como un jarro de agua fría cuando estamos en tratamiento de repro y luego tienen una pregunta con respecto a personas con alguna enfermedad inmunitaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo si esto se baja, se sube? Bueno. A ver, ¿qué son los agonistas y antagonistas? ¿Y qué protocolos existen en reproducción asistida para aplicar? A ver, en primer lugar, lo que utilizamos para la estimulación ovárica son las gonodotropinas, lo que hemos dicho, la FSH y la LH. Eso es para estimular, para que nos crezcan los folículos. Y luego necesitamos utilizar algún tipo de medicación para que esos folículos no se nos rompan, para que no se produzca una ovulación espontánea. Y ahí podemos utilizar antagonistas o agonistas. Los antagonistas, digo nombres de fármacos para que os suene un poco porque si no, los antagonistas serían cetrotide, orgalotrán, ¿vale? Y los agonistas serían, bueno, pues el decateptil normalmente es el que más se utiliza, ¿vale? Entonces, bueno, pues en función de si se utiliza uno u otro, con los antagonistas, con el orgalotrán y el cetrotide, normalmente se empiezan cuando ya los folículos empiezan a estar un poquito más grandecitos, a partir del sexto día más o menos de la estimulación. Y en cambio con los agonistas empezamos desde antes. O bien desde el inicio de la estimulación o incluso desde unos días antes, ¿vale? Y bueno, pues se hablaba de que a lo mejor con los agonistas, las mujeres con baja reserva ovárica podían tener un crecimiento como más sincrónico. No está demostrado. Así que aquí lo que te puedo decir es que no se ha visto que haya diferencias entre un tipo de protocolo de estimulación u otro. Margarra, es que también hagas esta serie de apuntes, porque muchas veces con todo lo que leemos en internet y toda la información que nos llega de mil millones de sitios, llegamos a consulta y decimos, oye, esto he leído que es fantástico. Claro, está genial que digas sí, pero no. Es decir, no está demostrado. No está demostrado. A ver, luego a lo mejor tienes una paciente que le has hecho una estimulación con antagonistas, te han crecido los folículos muy asincrónicos, unos más rápidos que otros, y dices, bueno, pues voy a probar en el siguiente ciclo con agonistas y resulta que te va fenomenal. O sea, a lo mejor en esa paciente va fenomenal, pero que no está demostrado que de base haya que hacer un protocolo u otro en pacientes con baja reserva. Lo que pasa es que muchas veces vamos probando. Y a lo mejor, pues oye, en esas descubres que a esa paciente le va estupendamente ese tipo de ciclo. ¿Sabes? Vale. Mira, la pregunta que te quería hacer es, ya te lo he hecho también en otros directos, pero me parece importante porque dentro de la comunidad hay personas que tienen esclerosis múltiple, como tengo yo, y quiero que recalquemos que igual hace años sí que había más problemas a la hora de hacer un tratamiento de repro con problemas inmunitarios o con una enfermedad degenerativa, como puede ser la esclerosis múltiple, pero que actualmente ya no, que está súper, súper mega controlado. Y aquí es uno de los puntos importantes, si no me equivoco, en bajar o regular para esta paciente, no me acuerdo nunca si son los agonistas o los antagonistas, es decir, bajarlos un pelín para evitar futuros brotes de la enfermedad, ¿no? Una vez que están con vosotros decís, venga, bajamos un poquito esto. Lo que queremos también sobre todo es que no se eleven mucho los niveles de estradiol. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso también tenemos diferentes estrategias y para el trigger, para el desencadenante de la ovulación y demás. O sea, que lo que queremos es como que los niveles hormonales también se mantengan lo más bajitos, vamos, siempre se van a elevar un poco, pero bueno, sí que tenemos estrategias para intentar que no se eleven mucho. Vale, la cosa es, por favor, que como nos habéis escrito varias veces también con esto, con el tema de la esclerosis múltiple, que no hay ningún problema, de verdad, que es que mientras ellos y vuestro neurólogo o neuróloga estén al cargo de la situación, ya está. O sea, no va a pasar nada. Y si pasa, lo que dice Blanca, hay estrategias para poner manos a la obra y que haya problemas. Con lo cual, si tu deseo es ser madre y tienes esclerosis múltiple y tienes un problema de más para concebir, ponte manos de un especialista que seguramente te van a dar todos los datos y todas las estrategias para poder ser madre. Mira, hablabas del trigger, ¿vale? Quería preguntarte, ¿qué es lo del uso del dual trigger o doble trigger? Y lo primero de todo, ¿qué es el trigger? Porque a mí se me parece lo del osito este, ¿cómo se llama? Naranja, el trigger. A ver, esto es, siempre hacemos la estimulación, además ponemos esa medicación para evitar que se produzca una ovulación espontánea y cuando ya tenemos los folículos gorditos, que eso nos indica que los óvulos que hay dentro van a estar maduros, lo que necesitamos es una medicación para producir la maduración final de los óvulos antes de la punción. Eso es el trigger. Esa, inducir la maduración final de los óvulos. Y ahí se utilizan dos fármacos, o un agonista del HTG, que sería el decapeptil, o HTG, ¿vale? Que sería el ovitreye, ¿vale? Vale. Entonces, normalmente, bueno, normalmente se utilizaba o bien uno o bien el otro, ¿vale? Si íbamos a transferir en fresco el embrión o vitreye, si no íbamos a transferir en fresco el embrión por el motivo que fuese o porque hubiese un riesgo de hiperestimulación, pues utilizamos el agonista de decapeptil. Vale, pues cuando en mujeres que ya en un ciclo previo hemos visto que el porcentaje de óvulos maduros ha sido bajito, se puede utilizar las dos medicaciones a la vez, que sería el duatrigue, y eso se ha visto que nos ayuda a conseguir que un porcentaje mayor de óvulos sean maduros, ¿vale? Lo cierto es que cada vez se está excediendo más de base que directamente, si no hay riesgo de hiperestimulación, utilicemos directamente los dos, en muchas clínicas. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho, ¿vale? Habrá clínicas que a lo mejor no lo utilicen todas, pero yo la verdad que casi siempre que puedo pongo los dos fármacos a la vez. Porque, oye, antes de ir a un primer ciclo y ver que tiene un bajo porcentaje de óvulos maduros, pues no me la juego. Le pongo directamente los dos y así no doy opción a que ocurra o estoy poniendo un poco a lo mejor la tirita antes de la herida, pero bueno, por curar. Pero bueno, tampoco pasa nada. Es decir, no estamos... Mira, eso también me recuerda una pregunta que nos hacen mucho en la comunidad. Aquí estamos hablando como de mogollón, de medicamentos, de hormonas, de todo aquí, cosas que ni entendemos lo que son. ¿Qué efectos secundarios tiene toda esa medicación en el cuerpo? ¿Tiene efectos secundarios graves o a largo plazo, a corto plazo? Pues a ver, lo primero dejar claro que no se ha visto que tenga riesgos a largo plazo. Preguntan un montón por el cáncer de ovario, por el cáncer de útero, por el cáncer de mamá. No se ha visto que tenga relación la estimulación ovárica y todos estos tratamientos con un riesgo de un cáncer a largo plazo. Eso es lo primero a dejar claro, ¿vale? Realmente, ¿cuál es el riesgo? El riesgo principal sería una hiperestimulación ovárica, ¿vale? Que es cuando la mujer responde con muchos folículos que, por desgracia, o bueno, suerte por desgracia, nunca nos va a pasar en una mujer con una baja reserva ovárica, ¿vale? Pero cuando nos crecen muchos folículos y se elevan mucho los niveles hormonales, existe riesgo de desarrollar una hiperestimulación ovárica. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Pues de estas dos medicaciones que hablábamos, el de capectil y el ovitrelle, en la hiperestimulación ovárica solo se va a desencadenar si administramos ovitrelle. Si administramos de capectil, no se va a desencadenar. Con lo cual, pues a día de hoy ya está súper controlado. O sea, hacemos, aparte de con las ecografías, si tenemos la mínima duda, hacemos una analítica hormonal y si vemos que los niveles de estrógenos están altos, no ponemos ovitrelle, ponemos de capectil. En ese caso, no se puede transferir embrión en fresco, hay que congelarlo siempre, pero con lo bien que va a día de hoy la congelación de los embriones, es que no tenemos ningún miedo a hacerlo si hay el más mínimo riesgo. Y luego, aparte, es que estamos hablando de salud, de salud reproductiva y un especialista jamás pondría un tratamiento a una paciente que desencadenara una enfermedad más grave que es la enfermedad que ya es una enfermedad. La verdad es que hace unos años, como la congelación de los embriones no estaba tan conseguida, pues claro, a veces, dependiendo de la situación, pues estabas un poco en el límite y decías, venga, va, voy a ponérselo para ponerle el embrión en fresco y que no pierda posibilidades de embarazo. Y a lo mejor te arriesgabas un poco a que se desarrolle una hiperestimulación ovárica, pero también hay veces que engaña un poco, que a lo mejor no parece que haya tanto riesgo y luego se desencadena. Entonces, en las situaciones hay más límite, era donde solía estar el problema. Pero a día de hoy, que es que los embriones tienen una tasa de supervivencia prácticamente del 100% y las tasas de embarazo son las mismas en fresco que en congelado, que para qué jugársela, no tiene ningún sentido. Que ya, que no, que no, desde luego. Y luego lo que hablamos, que estamos hablando de salud, de salud y con especialistas de la salud reproductiva, con lo cual todo está controladísimo. Bueno, ¿testosterona o DHEA? ¿Qué es esto, por favor? El uso de andrógenos, ¿vale? Bueno, las hormonas masculinas, que bueno, masculinas, pero que las mujeres también las tenemos. Bueno, pues se ha hablado mucho de que el uso de andrógenos previos, sobre todo testosterona normalmente, antes de o durante la estimulación, pues puede hacer que se responda con más óvulos, ¿vale? Aquí igual, la evidencia no está clara, se está llevando a cabo un estudio enorme, multicéntrico, que se están cogiendo pacientes de diferentes países, para ver si realmente esto puede ser efectivo. De momento, no está muy claro que sea efectivo. Mi sensación es que hay pacientes en las que es efectivo, pero no sabemos identificar en qué pacientes puede ser esto efectivo. Pero hay pacientes en los que sí ves una diferencia, ¿vale? Ya, pero no puedo decir, a ver, por desgracia no hay nada que sea la panacea. Hay algunas cosas que, bueno, que seguiremos hablando ahora, pues lo que hemos dicho de añadir LH, pues eso sí que puede ayudar. Y bueno, alguna cosilla más. En esto, pues no está del todo claro, tampoco. Vale, yo siempre tengo la sensación de reproducción asistida, como que estamos en un prueba-error constante, pero realmente es esto, la reproducción asistida. También hay que pensar que son unos tratamientos súper-mega jóvenes que no han evolucionado tanto desgraciadamente. O sea, dentro de 20 años, lo que habrá, señor mío, será una pasada. Es que es lo que digo yo siempre, que el primer bebé probeta, Luis Brown, tiene 43 años, creo que tiene. Es que la medicina de la reproducción es que es una ciencia muy joven. Entonces, es que nos falta tanto por avanzar, que todavía hay muchísimo, que estamos, pues eso, prueba-error. Ahora también te digo cómo avanza, porque es que de año, yo te lo juro, Blanca, que ya casi es de life a life que me viene siempre informado. O sea, no hay un life que no aprenda algo nuevo que diga, perdona, pero esto ya existe. O sea, es que es una barbaridad. Así que gracias a Dios. Hormona del crecimiento de GH, ¿esto qué tiene que ver? Hubo una época que estuvo muy de moda, que incluso las pacientes lo intentaban conseguir en Andorra, porque aquí en España no se venden, no se ha demostrado que sirva para nada. Así que, bueno, te lo he puesto ahí en la lista, pero no se ha demostrado que sirva para aumentar el número de óvulos en una paciente con baja reserva o bárica. O sea, que lo has puesto en plan para recordar que hay cosas que debemos seguir preguntando en consulta para que nos digáis estas cosas. Yo he puesto todas las estrategias que se han propuesto. Y, vale, pues eso, hay algunas que sirven y otras que no se sabe y otras que está claro que no sirven. Vale. Pues, ¿qué me dices de la estimulación suave, amiga? A ver, la estimulación suave. A ver, esto es un tema peligro y hay que individualizar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Vale? A ver, yo creo que la estimulación suave lo que consiste es, en vez de poner dosis altas de medicación, pues, bueno, en poner dosis bajitas de medicación y, pues, bueno, no intentar como forzar tanto, ¿vale? A ver, yo creo que esto tiene sentido cuando hay una reserva ovárica muy baja. O sea, si una mujer tiene una antimuleriana de 0,1, 0,2, 0,3, que es que me van a crecer dos, tres óvulos, ¿para qué le voy a poner 300 unidades de FSH? Pues, a lo mejor, poniendo una dosis más bajita, voy a conseguir el mismo número de óvulos y, a lo mejor, incluso con mejor calidad. ¿Vale? Entonces, yo creo que tiene sentido cuando hay una reserva ovárica muy baja. Ahora, si es una mujer que tiene una antimuleriana de 0,5, 0,6 y puedo conseguir 5, 6 óvulos, pues, hombre, yo soy más partidaria de ir a por todas e intentar de base poner una dosis máxima. Que luego veo que aunque le ponga dosis máxima me crecen dos, tres óvulos, pues, a lo mejor no tiene sentido seguir por ese camino y hay que hacer lo que decíamos, una estimulación suave o mild stimulation. Pero, bueno, es una estrategia que eso, que en mujeres con una reserva ovárica muy bajita, pues, yo creo que es una estrategia muy buena. Oye, y que hay de cierto en esta tendencia que hay ahora de ir a lo que era el inicio de la repro asistida que es no conseguir muchos ovocitos, no conseguir buenos. Porque sí que hubo un momento de la repro que se quería conseguir un montón. Y ahora hemos retrocedido un poquito porque te estoy hablando desde mi ignorancia blanca, corregirme por favor, pero como son cosas que oímos me gusta preguntaros los efectos que hemos vuelto un poquito al inicio de la repro que es conseguir buenos y ya. A ver, el tema es que normalmente lo de conseguir buenos o conseguir malos, o sea, yo consigo los que hay con la calidad que tengan, sea buena o sea mala. Vale. entonces no hay ninguna medicación como que yo pueda poner como para que mejore la calidad de los óvulos. Ya, 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 que es lo que ya está. O sea, vamos a sacar y tampoco a veces se puede saber, o sea, lo que la paciente es lo que tiene, no puede hacer nada ni vosotros ni ella por mejorar esa calidad. Es lo que tenemos que tener claro de base. ¿No? Efectivamente, sí. Vale, bueno, hay una para la final, falta una para llegar a la pregunta estrella que nos habéis hecho durante todos estos días, pero esperaros que lo vais a flipar. Antes queda esta. Acumulación de ovocitos o embriones con doble estimulación. ¿Ves? Esta es una estrategia que a mí me gusta mucho. Ole, pues de la que me gusta. Mira, a ver, esto lo que consiste es en hacer dos estimulaciones para acumular óculos o embriones, ¿vale? Que es lo que se llama el dual stim. Hacemos una primera estimulación, normal, empezamos con la regla o después de un periodo de anticonceptivos, hacemos esa primera extracción y sacamos los óculos X que saquemos y cinco días después de esa primera función volvemos a empezar otra estimulación y volvemos otra vez con todos los pinchazes haciendo ecografías para ir a la segunda función, ¿vale? Pues bien, en esa segunda estimulación te puedo decir que más del 80% de las pacientes conseguimos más óvulos que en la primera. Bueno, de hecho, presentamos aquí de la Fertility un trabajo en el último congreso de la Sociedad Española de Fertilidad presentando nuestros datos de las pacientes que habían hecho con nosotros este dual stim y de media sacábamos dos o docitos más en la segunda estimulación que en la primera. Yo creo que es porque los ovarios están como más activos porque ya han estado como dispuestos a las hormonas y como que activan al principio del ciclo más óvulos inmaduros con lo cual tenemos posibilidad de conseguir más óvulos. Entonces, junta el que en la segunda estimulación el ovario produce un poquito más con que estamos acumulando óvulos de dos estimulaciones. Entonces, la verdad que nosotros es una estrategia que utilizamos muchísimo en baja reserva y es que nos va fenomenal, de verdad, pero muy, muy bien. Mira, si queréis saber más sobre el dual stim, en el perfil de lo fertility hay en los IGTVs, hay, está la porción de Blanca en el que habla de esto en el último congreso del GED, hay que darle y verlo un ratito porque además es corto, se ve en un pispás y la verdad es que el bien explicado, ¿vale? Bueno, 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 ¿dónde me voy a meter ahora? Si te hubieras pensado 20 preguntas sobre esto, me crees, ¿verdad? Te creo, te creo. Rejuvenecimiento, rejuvenecimiento ovárico, ¿qué me puedes decir? A ver, creo que no voy a satisfacer las ansias de todas las chicas que nos han preguntado esto, a ver, el rejuvenecimiento ovárico, a ver, yo creo que es algo que está ya casi aquí, pero todavía está en el campo de la investigación, ¿vale? Vale. Y luego hay que tener en cuenta una cosa que está muy clara que es que el rejuvenecimiento ovárico es más una reactivación ovárica que un rejuvenecimiento, es decir, la intención es intentar conseguir más óculos, pero no más jóvenes, ni de mejor calidad, eso todavía no se ha conseguido, ¿vale? Claro, las técnicas son bastantes, lo que hay, hay, es decir, no podemos mejorar algo que no existe ya. Eso es, eso es. Entonces, bueno, existen como diferentes técnicas para intentar este rejuvenecimiento ovárico como son introducir, bueno, se extraen células de, células, bueno, se da como un factor de crecimiento, se extrae sangre periférica con factores de estimuladores para desarrollar el crecimiento de las células y esto se inyecta en, pues en el ovario o cerca del ovario para que esas células estimulen el crecimiento, ¿vale? Y luego el tema del plasma rico en plaquetas, que bueno, que se utiliza, bueno, nosotros lo utilizamos para el tema de los endometrios finos que no crecen y demás, bueno, pues esto mismo, el plasma rico en plaquetas que también se extrae de la sangre de la propia paciente, también introducirlo inyectado en el ovario, ¿vale? Igual, con intención como de reactivar el ovario, ¿vale? Y luego hay otra técnica que fue la primera que se utilizó, que es sacar el ovario, partirlo en trocitos y volverlo a introducir dentro, que suena muy raro, pero también consigues como... claro. A ver, estas técnicas lo que consiguen es la reactivación de folículos durmientes, o sea, que se activen posibles folículos, posibles óvulos inmaduros que están ahí y que el propio ovario no los activa, ¿vale? Para intentar que se produzcan más, lo que decimos, no de mejor calidad, ¿vale? Pero bueno, es algo que realmente en una mujer con baja reserva ovárica, pues a lo mejor en vez de conseguir un óvulo, pues a lo mejor podemos conseguir cuatro, no lo sé. Y de hecho, en mujeres en menopausia precoz, ¿vale? Este tipo de técnicas han conseguido que la mujer recupere ciclos regulares, que es una cosa que me parece fantástica, ya no solo para el tema de la reproducción, sino para la salud de la mujer, porque al final, pues bueno, la menopausia precoz tiene muchas implicaciones a nivel de salud para la mujer, o sea que, bueno, que yo creo que son una serie de técnicas que son muy prometedoras, hay que tener claro para qué sirven, que es para aumentar cantidad, pero no calidad, ¿vale? Pero bueno, que yo creo que es algo que está ya, yo creo que ya lo tenemos muy cerca, es de lo que hablábamos antes, de cómo está avanzando esto, que es que igual en dos directos más que hagamos vamos a dar noticias nuevas sobre este asunto, entonces que es que hay, yo muchas veces no quiero ni daros falsas esperanzas, me refiero a las compañeras, a las pacientes, ni venderos notos ni nada, pero es que es verdad, es que estáis en una época privilegiada en reproducción asistida en la que cada día están saliendo cosas nuevas, o sea, es una barbaridad y esta es una de ellas, es decir, está genial que esté, o sea, es que está fenomenal, ¿vale? Lo mismo, comentarlo siempre con vuestro especialista que os expliquen bien en qué consiste, que os digan tasa, en vuestro caso si es apropiado, si no, porque cada cosa siempre tiene que ser personalizada. Antes de pasar a las preguntas quiero hacer también otro pequeño apunte y es el acompañamiento psicológico cuando tenemos baja reserva, porque me da a mí la sensación de que cuando llegamos a consulta y nos dicen que tenemos baja reserva y hacemos un primer tratamiento y vuelve a haber baja reserva y ya otro más, creo que ahí ya estamos muy destrozaditas como para no llevar un acompañamiento psicológico dentro del tratamiento, es decir, nadie se espera a ver, igual que un 42 o 43 años te lo hueles, que puede pasar, pero es que hay baja reserva ovárica o mala tratamiento ovárica en pacientes de 25 y es que se cae el mundo encima pero perdona, es que y sobre todo que cuando hay una baja reserva ovárica pues muchas veces hace falta hacer más de un tratamiento, bien sea con lo que comentaba yo de la acumulación y demás, pero claro, al final es lo que decíamos, o sea, el éxito, o sea, el conseguir un embarazo muchas veces depende del número de óvulos que pueda conseguir, si tengo una hoja reserva ovárica y saco tres óvulos por cada estimulación, pues lo más probable es que tenga que hacer varias, ahora, vamos a ver, yo he tenido pacientes jóvenes que a lo mejor sacaban un óvulo de cada estimulación y hemos ido haciendo estimulaciones incluso en ciclo natural porque es que esa es mi estimulación porque daba igual lo que les pusiese que les iba a crecer un óvulo y al final se han hecho seis ciclos, tengo una paciente de 32 años que tiene una niña preciosa, ciclos naturales e hicimos seis ciclos, fuimos sacando un óvulo cada vez, un óvulo cada vez, un óvulo cada vez, claro, tenía 32 años, pues al final lo conseguimos, pero claro, hay que insistir y psicológicamente pues es difícil, entonces, bueno, nosotros sabes que contamos con apoyo psicológico siempre, que tenemos apoyo para todas nuestras pacientes incluido en todos los tratamientos, tenemos nuestra psicóloga, además, tenemos talleres, bueno, ya de diferentes tipos de cosas, también de bodoración, sobre el tema de revelación de orígenes, para mamás solteras, para parejas de mamás lesbianas, pero el tema del apoyo psicológico es fundamental. Fundamental. Es una de las cosas que más justo cuando nos conocimos fue esa precisamente, que el acompañamiento psicológico estuviera integrado dentro de la tratamiento, que no fuera como un lujo, que te puedes o no te puedes permitir, lo mismo que también si el paciente necesita una nutricionista, una sexóloga y luego, o sea, me encanta lo de que acompañáis antes, durante y después, incluso una asesora en lactancia, pues luego te hace falta, es decir, que no le soltáis la cabeza de mamá, sino que siguen y todos nuestros pacientes tienen incluido la consulta de sexología, una asesora de lactancia para después del parto, para una primera visita si tienen problemas, o sea, que sí, sí, nos gusta cuidarlas desde el principio hasta el final. Es que yo tenía que haber conocido antes, pero bueno, en fin. Vamos a empezar con la segunda de preguntas y voy a hacer como la última vez, para intentar llegar a todas. Voy a leer una de las que nos ha llegado al buzón y otra de las que nos ha llegado en el directo, ¿vale? Para que poder intentar llegar a todo. ¿Que no llegamos a todas? Lo he dicho, tenéis una consulta con la consulta y contactar con ellos que la podéis hacer si estáis en Madrid, os vais allí y pasáis una tarde súper maravillosa con el doctor y si no podéis, a través de la consulta online os darán fecha. Perdón. Venga, vamos a empezar con una que nos ha llegado. Yo tengo por aquí también algunas, pero bueno, sigue diciéndome. Me he apuntado una que había por arriba de las primeritas que nos han llegado que era coenzima Q10 o ubiquinol. ¿Qué es mejor? Pues a ver, no te sé decir exactamente, yo los estudios que he leído al respecto es coenzima Q10. Tengo que mirar exactamente porque la verdad que me lo miro cada vez en los apuntes que tengo. como no queráis que lo ponga luego en los comentarios, luego lo apunto en los comentarios. Genial, estupendo. Alguna vez también, me encanta que además lo dices y lo haces. Es decir, muchas veces en el que lo hago directo y a los cinco minutos me he llegado. Doctora Paraíso ha comentado no sé qué y la doctora Paraíso pone lo que ha dicho que iba a poner. Me encanta y gracias por eso. ¿Quieres que vayamos alternando? ¿Tú tienes alguna también? ¿Te parece? No, ve diciéndome tú y si no esto, pues miro yo. Vale. Ve diciéndome tú, sí. Hay nos dice pruebas básicas que hay que hacer. ¿De cara a un tratamiento? Sí. Pues en general de fertilidad, pues a priori. Lo que intentamos es identificar la causa del problema de fertilidad. Pues en la mujer hacemos una ecografía, hacemos una antimuleriana para ver cómo está la reserva ovárica, una serie de pruebas generales de salud, serologías que se necesitan para cualquier tratamiento. Nosotros recomendamos también cariotipo, ¿vale? A los dos miembros de la pareja que es el estudio de los cromosomas que es muy raro tener una alteración pero si existe puede ser una causa de infertilidad y luego al varón pues igual alguna analítica general junto con este cariotipo y un seminograma y eso sería como un primer estudio básico. Luego ya pues depende un poquito de cada paciente pues a lo mejor hay que hacer una prueba para ver permeabilidad de las trompas o a lo mejor hay que indagar un poquito más en el semen si no encontramos ninguna causa pues a lo mejor mirar un poquito más allá con un estudio de fragmentación o algo de este tipo. A lo mejor ha tenido abortos y hay que mirar pues pruebas de coagulación o sea depende mucho de cuál sea la historia de cada paciente. Me parece que es hace dos o tres días que colgasteis esto pruebas básicas para él y pruebas básicas para ella que ojo estamos hablando de básicas y luego una vez que se hacen estas existen ramificaciones tanto para él como para ella dependiendo de la respuesta que estas pruebas nos den. Venga nos dice Alicia dos vitrificados aquí empezamos un poco con lo mismo con las preguntas personalizadas si tú ves que esto requiere una consulta privada blanca lo dice pero nos dice dos vitrificados uno calidad A de tres días el otro vitrificado al cinco menos calidad uno que otro diferencias a ver estamos hablando de embriones el día tres o embriones el día cinco que ya están en estadio de blastocisto vamos a ver no es que uno sea mejor que otro per si vale lo que pasa es que con el de blastocisto ya tenemos la garantía de que por lo menos es capaz de llegar a blastocisto o sea yo creo que a día de hoy no tiene ningún sentido congelar embriones en día tres teniendo un buen depende de cada laboratorio pero teniendo un buen incubador teniendo buenos medios digamos que es una forma más de seleccionar embriones o sea si los dejamos en el incubador con los incubadores que tenemos a día de hoy es que si no llega en el incubador a blastocisto tampoco va a llegar dentro del útero entonces lo suyo es dejarlo a día cinco porque muchos de día tres se van a parar entre día tres y día cinco si tú transfieres un embrión en día tres pues a lo mejor no hubiese llegado en día cinco y ya si lo hubieses dejado en el incubador no lo hubieses transferido porque ya lo hubieses visto ¿vale? pero a lo mejor ese embrión que tiene vitrificado en día tres hubiese llegado a blastocisto y tiene más posibilidad de dar embarazo que el que tiene ya congelado en blastocisto ¿vale? lo que pasa que el que está en blastocisto pues nos da más garantías a priori vale me gusta ahora con las que nos ha llegado el directo ya sabéis chicas que voy a ir alternando una de las cajitas de preguntas y otra del directo ¿vale? Mame nos dice yo tengo un 0,5 de muleriana me sometí a una FIT y tuve una ovulación espontánea ¿tiene relación? no tiene por qué es verdad que en bajas reservas a veces el crecimiento es como muy rápido porque los niveles que digamos que el cuerpo como que detecta que hay una baja reserva y está ya produciendo FSH el cerebro está produciendo FSH para que crezcan óvulos entonces a veces lo está produciendo antes de que iniciemos la estimulación y hay un reclutamiento precoz que se dice como que nos crece el folículo muy rápido y claro pues también la ovulación es más rápida pero bueno controlándolo en un siguiente ciclo no tiene por qué volverle a pasar mira yo creo que esta ha llegado por history es rapidita ¿hay opciones de conseguir embarazo con FIT con óvulos propios si tengo baja reserva ovárica? por supuesto depende lo que decimos de la calidad pero claro que se puede conseguir o sea muchísimas mujeres que hacen tratamientos de fertilidad tienen baja reserva ovárica también porque bueno pues normalmente cuando ya vamos a hacer una técnica de reproducción asistida pues ya tenemos una edad un poquito más avanzada la mayoría de las mujeres pues ya ven con 38 39 40 41 y ahí es normal tener una baja reserva ovárica y se consiguen embarazos por supuesto que sí vale María del Mar nos dice la reserva ovárica mujeres con ovarios poliquísticos ¿suele dar más alta? en ovarios poliquísticos no hay baja reserva ovárica o sea de hecho uno de los parámetros de los ovarios poliquísticos es que tienen muchos folículos centrales producen muchos óvulos ¿qué es lo que pasa? que a veces no en todas pero a veces aunque produzcan muchos óvulos no son de muy buena calidad vale ella misma también ha comentado cuando has comentado esto de lo de la orina dice María del Mar eso de las hormonas de la orina lo descubrí hace poco y me quedé también un poco loca o sea también un poco así vale mira Eva nos hace o sea es una pregunta en dos reserva baja menos una trompa por ectópico y endometriosis chances también con FIB luego nos hace otra pregunta o sea te lo leo todo seguido vale madre con osteoporosis posible herencia para mí es recomendable cuán recomendable es la FIB te lo vuelvo a leer todo junto no 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 ya está a ver lo primero en cuanto a posibilidades con la FIB con baja reserva una trompa y endometriosis a ver probablemente la endometriosis puede provocar una baja reserva ovárica porque al final digamos que ocupa parte del tejido sano del ovario y entonces en esa parte no nos crecen folículos vale entonces pues a ver es verdad que la endometriosis si además de la baja reserva produce una peor calidad pues obviamente nos disminuye la calidad de los óculos lo de la trompa nos da igual para la FIB porque las trompas no las necesitamos para la fecundación in vitro pero ahí habría que ver pues eso qué reserva tenemos y luego también qué edad tenemos porque aunque la endometriosis disminuya la calidad no es lo mismo mujer joven con endometriosis que una mujer pues eso ya de un poquito más edad que tenga también una endometriosis que ya se juntan las dos causas de mala calidad de la barca Laura ah y lo de la osteoporosis si la FIB no produce osteoporosis o sea que no tiene nada que ver eso es paralelo como puede ser cualquier otra patología vale Laura nos dice tengo 36 años y 0,5 de antimuleriana la LH cada mes tengo los síntomas de ovulación y la regla cuando me toca a pesar de ello mi gine dice que no ovulo todos los meses por la baja reserva eso es así si tiene reglas regulares lo más probable es que esté ovulando todos los meses otra cosa es que no tuviese que tuviese las reglas irregulares cuando tú no ovulas pues no te baja la regla porque digamos que el útero no entiende que ha salido un óvulo no se ha fecundado y tiene que descamar el endometrio pero si está teniendo reglas regulares tiene que estar ovulando todos los meses vale hay una pregunta aquí que nos hace también bueno María del Mar que dice las estrategias sobre las reglas que has comentado antes ¿no las utilizan en la seguridad social? pues depende un poquito de los protocolos pero yo cuando he trabajado en seguridad social por ejemplo el tema de la testosterona y demás sí que lo utilicé bastante entonces sí depende del hospital de los protocolos del ginecólogo pero bueno hay algunas que sí se pueden utilizar claro y el tema de ir cambiando medicación y demás por supuesto que se hace vale y antes también vuelvo a recurrir otra vez a la consulta gratuita que ofrecen algunas clínicas porque es posible que aunque estés en tratamiento de la seguridad social muchas veces necesites un poquito más para algunas clínicas que aquí rompe una lanza a favor de la seguridad social que ellos no tienen ese tiempo que igual tienen las clínicas privadas para atenderos y muchas veces cuando una clínica privada te ofrece la posibilidad de revertir dudas por favor llevar vuestro historia llevar todo lo que tengáis y haber que pueden decir igual algunas pruebas o algunos test o algunas cosas sí que es verdad que solamente lo hacen en lo privado pero que os lo digan allí que os digan más de una visita tenemos así claro que sí y hay que hacerlo Elí nos dice ¿puede descender mucho la resca de un año a otro? ¿de un año a otro? pues puede bajar puede bajar es que depende muchísimo de cada paciente o sea yo he visto mujeres que pasan dos años y siguen teniendo la misma reserva ovárica y he visto pacientes que en seis meses les baja en general lo que dicen los estudios hay un estudio que dice que en seis meses que no baja la reserva de forma significativa eso es lo que puedo responder vale y por ver con si has personalizado siempre lo especialista por sí porque sí que es verdad que hay veces que es difícil contestar algunas cosas porque seguramente son mil pitos a tocar en una sola paciencia y hay veces que se suma una característica más otra que aparece con una prueba con un test que posiblemente todavía ¿vale? Pau dice un tratamiento de estimulación con purgón y no solo no precio el folículo sino que ahora tengo cuatro menstruación ¿a qué puede deberse? ahora tengo cuatro perdona es que se te entrecorta a veces un poquito ¿ahora tengo qué? ¿cuatro qué? ahora hace cuatro meses que no le he bajado la regla y nos pregunta ¿qué puede hacer? a ver hombre si lleva cuatro no sé si tenía una reserva muy 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 bajita pues a veces el ovario se queda como en reposo y no está produciendo óvulos no puedo decir que sea una menopausia porque a veces es una cosa como transitoria pero claro si el ovario está parado como si está en una menopausia temporal por decirlo de alguna forma con un bacha menos rico que llamamos por mucho que le demos puregón o cualquier otra otra medicación pues no nos va a producir óvulos mira aquí hay una chica que es que como nos ha hecho esa pregunta varias veces si quieres le vamos a contestar de todas formas María como se nos va a acabar el tiempo en breve y hay un montón de preguntas que nos ha dado tiempo a contestar decir que yo si las van poniendo a continuación de este directo abajo en comentarios yo lo voy contestando ¿vale? y si no que nos pueden escribir un email a comunicación arroba logfertilityclinic.com y les contestamos todas las dudas ¿vale? porque la verdad que hay preguntas que las estoy leyendo y súper interesantes pero que no me da tiempo a contestar ¿vale? no te preocupes haré una cosa te etiquetaré pondré también el texto que sueles poner en los finales de los post como la consulta gratuita lo mismo pongo también medicamento de comunicación arroba logfertilityclinic.com quedan dos minutillos me parece que si quieres hacer eso o hablar porque bueno siempre quiero contestar a esta chica que dice hablar de pocos estermatoides y si tienes solución te digo pues también por aquí un directo de infertilidad masculina pero mira si quieres este sería otro de los temas que vamos a tratar en el siguiente live vamos a meter si te parece con infertilidad masculina que me parece brutal hace mucho que no lo he visto así que así refrescamos ¿te parece bien? sí claro vale oye hacemos esto ha habido un montón de preguntas todavía hay muchas aquí que estoy pasando que son todas las del rejuvenecimiento de este estilo y lo mismo contactad con Blanca contactad con la ofensit porque ellos os van a resolver estas dudas en la medida que puedan no tenéis la consulta gratuita personalizada y nuestros descuentos que si estéis con ellos os hacen descuento también y están de maravilla de maravilla bueno Blanca te doy las gracias una vez más espero que hayas estado cómoda que te lo hayas pasado bien en este evento empieza junio junio es de la felicidad que te da un montón de cosas estamos a tope a tope así tiene que ser junio es nuestro mes para dar voz a la infertilidad te abrazo muy fuerte muchísimas gracias una vez más por ser tan baja con nosotras y nos vemos en breve pero ¿de acuerdo? muchas gracias a ti Mariam ha sido nada un placer como siempre ¿vale? bueno un besito y muchísimas gracias por todo gracias hasta luego adiós un besito un besito